¿Qué tal, viciados y viciadas? Aquí estamos en el Seizan Fidget. Sí, chavales. V37, servidor internacional y nos plantamos nuevo reto con Anzoniaco. Esta vez yo creo que uno de los retos más difíciles. Vamos a jugar con un guerrero, una clase súper difícil de subir, ¿vale? Cuesta muchísimo. Pero luego yo creo que a la larga es la mejor. Entonces, como ya sabéis, yo siempre llego al momento que soy un nivel 350 y me pongo muy nervioso cuando el personaje es muchos más niveles que yo, que el resto, tiene muchísimas más bases que el resto y pierdo. Me pone muy nervioso. Creo que con el guerrero no va a pasar, pero ya sabéis que es una clase, la más difícil, vamos. Lo puedo demostrar en el ranking. Si os fijáis, no hay casi guerreros. No hay, es que no hay, fijaros, tío. Es una puta locura. No hay tantos berserkers. Me sorprende bastante mucho arquero. Y fijaros, ¿eh? Hasta aquí, hasta la posición 34, no hay un guerrero. Son dos. Bien, bien, pinta bien. No quería pegarme contra muchos. También deciros que tenemos al tocho. Aquí al tipo grande. A ver, aquí tenemos nuestro gran enemigo, que es el señor Paul Terra, ¿vale?, youtuber. Uno de los youtubers más, para mí, yo creo que uno de los más activos del 6 and Fidget, ¿vale? Sube muchísimos vídeos, tanto Paul Terra como Demon Call como Dorcer. La verdad es que tenía muchas ganas de enfrentarme contra él. Es un berserker, se nos va a ir muchos niveles, pero yo creo que va a llorar, va a llorar, porque he visto que el guerrero con 20 niveles menos le puede escrujir. Estoy encantado, tío, de disfrutar esta nueva aventura con todos vosotros. Y nada, explicaros. A ver, ya, como veis, soy nivel 10, ¿vale?, el truco. Tenemos un gremio, ¿vale? He tenido que poner a mi colega Damián de líder, porque estoy saturado, tenía que hacer el vídeo y tenía que hacer muchas cosas. Entonces, ya sabéis, tenemos un gremio, Imperio Hispano. Es un gremio de habla hispana. En un internacional no vamos a estar muy top, pero bueno, vamos a intentar que seamos una comunidad bastante amistosa y nos divirtamos, tío. Creo que es lo importante. Vale, a ver, consejo. Lo que tendríamos que hacer sería entrar en un gremio, solo podáis, ¿vale?, hacer la set hasta el nivel 10 y el que pueda. Estamos hablando del que pueda. Siempre no os voy a obligar a comprar setas ni nada, ¿vale? Pero el que pueda, el que quiera, lo que tenéis que hacer es nivel 10 y tenéis que conseguir el álbum, ¿vale? El álbum está aquí en las pociones. Realmente, cuando te sale la llave de la planta nivel 10, tienes más posibilidades de que salga el libro, ¿vale? Aquí como, mira, hostia, pues es hablar y que nos salga el santo, ¿no? Pues nada, vamos a ver, realmente es muy poquita experiencia, pero bueno, vamos a darle, vamos a conseguir la llave. Vale, conseguimos nuestra primera mazmorra, chavales. Ya estamos aquí otra vez todas las mazmorras nuevas. ¡Guau! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué reto nos espera! Que sepáis que voy a subir mucho contenido, espero que os guste y vamos a disfrutar. Este personaje es de todos, ¿vale? Que lo sepáis. Vale, ya tenemos la llave, entonces la probabilidad para que salga el álbum es superior. Vamos a ver si sale. Vamos a ver. Ya se está regalando, vale. Tenemos una poción de vida eterna. La vamos a comprar, ¿vale? Vamos a ponernos la poción porque también tenemos que comprar pociones y equiparlos mejor. Porque el truco está acá en nivel 10. Es que quiero gastar el oro antes de que me roben porque cuesta 25. Vale, aquí tenemos el álbum. Vale, pues compramos el álbum. Vale, perfecto, tenemos el álbum. Empieza la fiesta, chavales. Empiezan las hostias. Vale, lo que haremos es... Intentar comprar algo más. No sé si... Vale, podemos comprar un anillo. No nos cuesta muy caro. 10 puntos de constitución. La verdad es que nos falta algo de fuerza. Constitución. Fuerza. Vale, tenemos un collar. Tenemos un collar. No llegamos. A ver. La puta es que estoy aquí en el móvil como siempre, pero es un poco jodido. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto que no lo queremos. Y ya tenemos para el collar. Ganaremos un poquito de fuerza. Vale, San Nicolás, chavales. Acabamos de hacer ganar un logro que nos lo han regalado porque yo no he hecho nada. Se ve que han tenido un pequeño problema con el logro este. Vale, y se planteó que ayer tenías que quitar los zapatos, ¿vale? Y pasar la noche del 5 al 6 y ponerte los zapatos del 6 y se ve que no activaron el logro a los que lo hicieron. Y habrán habido quejas y han dicho, pues nada, le metemos el logro a toda la gente y así no pasa nada. Pues muchas gracias porque si no nos teníamos que esperar un año. Vale. Vale, a ver. Ahora el tema está en que álbum, como veis, tenemos el álbum al 0%. El truco está en que ese álbum lo tenemos que subir. Al subir el porcentaje ese, ganas más experiencia. Vale, como veis aquí, para el álbum de la meticuliosidad. Vaya nombre, la han puesto, colega. Vale, y lo que haremos es atacar. Los ataques en arena los dejaremos para el final, ¿vale? Hay cosas que hay que dejar para el final. Hoy va a ser un vídeo de inicio y luego haremos un vídeo a las 11. Hora feliz, donde tiraremos la arena, donde tiraremos de la ruleta. La ruleta hay que tirarla al final contra más nivel. Mejores objetos y oro y cantidad de oro y tal. Vale, entonces vamos a irnos al ranking. Vamos a ir a lo facilito. Vamos en el top 2.000. Pronto espero estar en el top 1. Que sepáis que vamos a llegar con un par de huevos. Vale, y nos vamos. Me parece que habían unas 2.000 personas. Que no está nada mal, por ahora 2.000 personas. Habrán más ahora ya. Pues sí que sube rápido. Tened en cuenta que en el S12, ¿vale? En el vídeo español, habían 20.000. 20.000 jugadores. Pues conseguimos el top 1. Aquí van a haber muchísimos más. Y vamos a por el top 1, tío. Vamos a por el 1. Os lo merecéis y lo vamos a conseguir. Vale, vamos a ver. Vamos a ir un poquito más porque tenemos que conseguir victorias facilitas. Vale, nos vamos al 4.000. Pues no sale. ¿Por qué sale mal aquí? Tiene algo de fallo. Vale, pues empieza la fiesta. Vamos a ir repartiendo hostias. A diestro y siniestro. Vamos a probar el guerrero. ¿Qué pasa con el guerrero? Muchísima vida. Muchísima. No tenemos un escudo por ahora que nos tape. No tenemos oro. Pero bueno, iremos ganando. Ahora consiste en baquear, ¿vale? El tema está en ir atacando. Y cuando pillas a uno que tiene mucho oro, volverle a atacar. Vale. Aquí, como veis, ya le hemos ganado. Entonces nuestro álbum habrá subido 6 puntos, ¿veis? Ahora lo tenemos. A ver. ¿Dónde era, hostia? Al 74. No lo veía, joder. Arriba, ¿vale? Entonces consiste en esto. Es irte ranking y... Y a ver, es que claro, tenemos que empezar desde bastante más flojitos para ganarles. Y vamos a empezar a repartir hostias. A 10 es siniestro. Vale, pues este perdemos. Los putos Berserkers ya nos están destrozando. Vamos a ver. Vale. 3,37. Vamos a cogernos un escudo porque estamos un poco jodidos, ¿vale? Cosín el bloqueo. Vale, a ver. Bloqueo. Pues este está bastante bien. Podemos comprarlo. Vale, lo compramos. A ver este que me ha salido. Uf. Este es algo. Este es mejor, tío. Este es mejor. Cabrones. Ah. Vale. A ver, anillos. Constitución. Pero es que quiero fuerza, tío. Ah, nos faltan las pociones y todo, ¿sabes? Vale, tenemos que comprar pociones y todo. Es que hay tantas cosas en este juego, tío, que te vuelves loco. Vale, somos un guerrero. Pociones de fuerza, ¿vale? Vamos a comprar una composición de fuerza. Ganaremos un poquito de fuerza. Vale. Luego nos falta una resistencia. Vamos a hacer un poquito más. Perdón por los correos, tío. No puedo leerlos. Tranquilos que a la noche estoy 100% y intentamos hacer algo. Vale, pues nos crujen, tío. Nos crujen. Uf. Es que este guerrero va a ser muy difícil, tío. Estoy flipado. Estoy flipado, pero aquí estamos. Vale, 9 de oro. 9 de oro es una puta burrada, ¿vale? Como veis, a ver, limo, ¿vale? Al limo le acabamos de quitar 9 de oro. Es mucho. Lo que tendremos que hacer es el vaqueo, ¿vale? Tenemos al limo. ¿Veis? Nos da 9 de oro. Puede ser que sea una vaca, gente que recoge oro, ¿vale? Vamos a atacarle hasta que lo dejemos pelado. 9 de oro. 9 de oro. Este es el truco, tío. Este es el secreto. Vale. La gente, para conseguir oro... Hostia, es que me ha reventado, tío. ¡Vámonos! ¡Qué folla le voy a pegar, tío! Vale, chavales. Vale, chavales, que estoy flipando. ¡Oh, tío! Gracias, limo, te quiero. ¡Oh, 126, tío! 165. Vamos a subir bonus, tío. Vale, para ayudar al gremio, mejoras. ¡Buah, estoy flipando con el personaje ese! Vale. Vamos a subir. No sé ni lo que cuestan, tío. ¡Buah, 200, tío! ¡Buah, me han volado, tío! ¡Me han volado! ¡Limo, dame más, que quiero subir más! Vamos a ver, limo. ¡Oh, se acabó! ¡Gracias, limo, te queremos! ¡Hostia, qué guapo ha estado, tío! Le hemos reventado, le hemos quitado más de 100 de oro, tío. ¿Qué pasará? Vale, vamos a ver. Este... Es que son fuertes, tío. Yo no tengo... Vamos a ver. ¿Veis? Me ganan, tío. Es que, claro, tengo que bajar un poquito, tío. Tengo que ser... Tengo que bajar posiciones. No tengo equipo. No tengo equipo. No tengo... No tengo... Bueno, ahora tenía oro, pero quería subir para ayudar a Imperio. A ver... Me sale mal, tío, el chat este. ¡Hostia, 152, tío! ¡Qué curra! ¡Oh, tío! Me sale mal. ¿Por qué me sales mal? Ranking, tío. Vale, aquí a nivel 5. Vamos a... Vamos a algo más facilito. Vale, 1 con 1. Imaginaros lo que tenía el otro, ¿sabes? Si a ese le robamos 1... Este 15 y el otro tenía 9, tío. A ver si encontramos a otro. No, tío. ¿Por qué me pasa esto? ¡Qué mierda de... De ranking, tío! 47. ¡Oh, tío! Esto es una putada, tío. Muy grande. Esto es una putada muy grande. A ver si se mantiene el ranking así, tío. Quiero un tocho, tío. Quiero a alguien que me dé más oro. Como veis, es atacar a lo loco, tío. Deciros que, pues, vosotros lo que tenéis que hacer es mantener 10 minutos de espera, ¿vale? Entre ataque y ataque. Y si pilláis alguna vaca, pues ir a robándole a él. ¿Vale, chicos? Como habéis visto. Aquí lo bueno que tiene el chat es que cuando les atacaste se quedan así en gris. Porque no sé ni a qué estoy atacando. Este me acaba de pegar una buena hostia. Es que ahora es un poquito así a modo loco, ¿sabes? No estamos bien. Anzoniaco no está bien. ¡Joder con los putos berserkers! ¡Buu! Me está dando miedo. Vale, vamos a ver. Un anillo, dos de fuerzas, muy poco. No hay nueve de suerte, no. Necesitamos una vida, una poción de vida también. A ver. A ver. Va, dame algo bueno, hostia. Dos, ¿no? ¡Joder! Ya me está tocando la moral esto. Vamos, va. Serán cabrones. Vale, más constitución. Más constitución. A ver, seis. Vamos a ponerlo. Porque... Nos falta la poción, tío. Vale. Hemos pegado una tonga de bastante locura en la arena y como veis, 4 con 84, ¿vale? Y nada, pues el juego consiste en ir reventando así a la gente. Ir consiguiendo sus objetos. No sé si pillamos a otro, tío. El de nueve me ha encantado. Ir a otro de nueve. Otro de nueve, chavales. Otro de nueve. Vamos a ver. Si os fijáis, le podemos robar el máximo del nivel que tiene, ¿vale? Si tiene nivel nueve, le robas nueve. Si tiene nivel diez, le robas diez. Y ya luego le vas quitando hasta que lo vacías. Vamos a ver. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes por ahí? A ver, es este. Hostia, no. Este me acaba de reventar. Uy, Fer, Ferbán. Uy, estás por aquí también. Un saludo, máquina. Vale, Bruno. Vamos a ver si me da bastante. Vale, nueve. Vale, Bruno, te quiero. Vale, Bruno, te quiero. Hemos pillado otra vaca. Hemos pillado otra vaca. Vale, chavales. Buah. Vale, chavales. Llevamos más de cien de oro. Uy, ya está, tío. Se acabó. Vamos a ver. Vamos a subir stash. Porque me veo flojo, tío. Vamos a subir fuerza y atropeados. Vamos, el stat. Vale. Vamos a ver si compramos la poción. Una poción, va. Vamos, venga. Vale, poción. Creo que valdrá lo mismo, sí. Vale, 110 y 70. Ya estamos un poquito mejor. Y nada, chicos. Vamos a pegar una última tonga. Y saber, pues, que voy a estar aquí, pues, bastante rato. Todo lo que pueda en la arena. Y haciendo esto. Vale, mirando personajes. Intentando encontrar vaquitas que me den oro. Y si no, pues ir consiguiendo... Oh, tío, los berserkers me crujen, ¿no? Qué asco le tengo. El berserkers es capaz de lo mejor y lo peor. Y yo creo que a la larga, que es lo más interesante, es muy mala. Y lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar que el guerrero es bastante bueno. Vamos a ver. Vamos a pegar una tongadita rápida. Nos va a ganar este. Pues no. Pues nada, chicos. Vale, vamos a parar para que nos haga el vídeo muy largo y muy pesado. Como ya veis, hemos conseguido 20.6 con 22, ¿vale? Entonces consiste en subir bastante el bonus para luego... Lo que nos queda de set, fijaros, nos queda casi todo de set, es hacerla a la hora feliz. Con un bonus más alto, con el gremio ahí ayudando a tope. Y nada, chicos. Os dejo. Espero que os haya ayudado bastante. Lo que queráis. Cualquier pregunta en comentarios. Y nada. Nos vemos a la noche. Hora feliz, chavales. Chavales. Gracias.